Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, aquí una vez más Cocutoner con un video. Bueno, solo era para preguntarles o para hacerles saber que mi amigo Roy y yo estamos trabajando en una serie que es de Minecraft, lógicamente. Pero no sabemos si será de PC o de Xbox 360. Bueno, estamos haciendo casi la misma serie en los dos. Pero bueno, solo quería preguntarles o hacerles saber por qué es el motivo el cual no estamos subiendo videos. Pero bueno, ya muy pronto tendremos videos nuevos. Y bueno, eso era solamente lo que les quería decir. Si quieren que subamos una serie de algo, ustedes díganos. No, es que queremos serie de esto o serie del otro. O hagan una serie así o otra serie así. Vamos a tratar de hacer lo que a ustedes les guste ver. Si es que así lo desean. Y bueno, igual por ejemplo para Minecraft de PC vamos a tratar de agregarle algunos mods. Si ustedes quieren que les pongamos mods, déjenos en la descripción. Ahí abajo, bueno, un comentario pues. Déjenos un comentario y ya nosotros ahí veremos qué mods vamos a agregar. También por ahí algunos videos de los mods que vayamos a agregar. Y pues, ¿qué más les iba a comentar chicos? Déjenme ver. Ah, igual de la serie, bueno no serie sino que de los videos que estuve subiendo de plantas contra zombies. Trataré de subir más. Pero bueno, ahorita como les digo, estamos trabajando en eso. Estoy un poco ocupado yo más en escuela. Y en el trabajo aparte. Pero bueno, vamos a tratar de subir algunos videos por ahí. Si les gusta, bueno ahí denle like. Comenten, compartan con sus amigos. Que tengamos más gente. Ahí les voy a dejar la descripción de Twitter y de Facebook. Para que nos sigan ahí por Facebook y Twitter. Y nuestro Gamertag de Xbox 360. Para que si quieren jugar con nosotros, pues jueguen. Y aparezcan en nuestros videos, ¿ok? Bueno, eso es todo por hoy. Suscríbanse, denle un like, un comentario. Y bueno, hoy día de las madres. Felicítenlas. Cuídense mucho. Hasta luego. Un saludo a todos.